5 4 3 2 pequeño campo de diana akundinova vídeo oficial este año 2023 diana akundinova con un título de agradecer a un título en español mi gente una locura esto es impresionante pequeño campo diana akundinova un tema que vamos a darle mucha caña aquí en tu canal y uno así que nos vamos con el tema pequeño campo diana akundinova desde panamá centroamérica latinoamérica unidos y como siempre digo yo no qué hermosa canción como entra eso como una voz de película mitológica guau qué profundidad se escucha muy profundo me transporta y como no esto es como un drone en un drone están sobrevolando las praderas y los campos rusos pequeño campo pequeño campo inmenso campo sensualidad un poder fuerza un conjunto de cosas inexplicables inconfundible también diana que hace cosas fascinantes qué voz qué poder muy bien como los ríos son de estas formas curvas y podemos ver el río de una forma hermosa no 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 me prepararon para esto está muy fuerte qué voz qué potencia increíble guau 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 muy fuerte eso eso está te pones unos cascos y suena increíble de verdad que está muy duro esto estuvo muy bueno aquí en vamos a seguir disfrutando de esta hermosa interpretación bosques campos un traje muy elegante que hermosa es diana es una canción que ya había escuchado antes me suena como algo de ya te digo bosques ninfas mitológico de dioses está cantando una diosa guau impresionante que poder que fuerza que impresionante de verdad muy bueno que hermosa también ella lindísimo aquí podemos verla en un primer perfil sumamente y esto es tan bonito como le queda a ella estos estos abrigos hermosa 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 muy dramático todo muy dramático me gusta muy dramático dramático un puente todo todo dramático acá suena como como una ópera una cosa que te puedo decir una cosa fantástica impresionante 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 mira los bosques los riachuelos pequeño campo ah iba todo suave ah ahora viene un momento epic moment epic moment wow 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 oh oh burra con fuerza aquí ah pero suave no le cuesta nada no le cuesta nada oh ya te digo que aunque no entiendo nada porque es ruso viste que no lo entiendo mucho me transportas y cierra los ojos te lleva a te pone a volar rico ahí lo que digo es que no puedo cerrar los ojos porque tengo que ver el vídeo no pero realmente es para escuchar y escuchar y escuchar muy hermoso wow fuerte que hermosa además increíble margaritas gracias totales ya puedo aprender un poco de palabras en ruso no será algo rapidito aquí rapidito traductor traductor de google traductor de google como decir voy a decir algo en ruso vamos a decir algo en ruso rapidito aquí quiero decir vamos a decirlo me encanta dónde está este vídeo musical de diana a ver cómo se dice ya lo veo este musical de vídeo ya más suave ya lo veo este musical de vídeo ya bueno ahí lo dije en ruso ahí está está en ruso ya lo veo este musical de vídeo ya espero que lo hayan entendido todos mis amigos de rusia que ven este vídeo me encanta este vídeo musical de diana dónde está diana aquí está muy misterioso todo y volvemos todo con esta fuerza esta potencia imposible increíble hermosa los ojos muy profundo triste dramático la música rusa tiene estas cosas que mucha gente pueden malinterpretar como decir que la música rusa es triste es deprimente es no pero no es así tiene mucha magia tiene mucho misticismo me enloquece me encanta wow hermoso wow 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 diana kundinova las flores wow wow muy hermoso la hoz y el martillo ah la hoz y el martillo es como un adiós a algún soldado me interesa me gusta mucho tal vez es como la relación de algún soldado del ejército rojo tal vez es un homenaje ahora en el día de la victoria del pueblo ruso impresionante me ha gustado mucho yo no sé si tiene que ver pero me suena como a eso que bonita flores que bonita flores muy muy mucho mensaje acá eh que hermoso me ha gustado un montón no te confundas oye diana la esto está muy bueno pequeño campo diana oye diana que hermosa diana que hermosa canción espero que les haya gustado a mí me encantó you know bra ya 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 ya